El Gat y la Caja es un proyecto multiplataforma de comunicación pública de la ciencia que lo que intenta hacer es llevar a la ciencia de la manera más sencilla, con humor y sarcasmo, a la población general. Esos son el digital, que es el blog, elgatiracaja.com, social media, facebook y twitter, para instagram. Todos los jueves una con una radio en Vorterix, en programa ácido, y a partir de ahora un anuario. Pero ya solucioné el problema. Ese es Pablo, un anuario y ahora eventos, hay por algún motivo un Gato Vivo. Es hermoso ver la ciencia tomando espacios donde no la esperarías. No esperás un sábado a la noche ir a una exposición de ilustración con temática científica, a ver ilustradores, a escuchar música y a ver estandarmeros de ciencia. Creemos que la ciencia es un elemento que no tiene que ser distinguible del resto de los elementos de la cultura, como el cine, como la música, como el teatro. Así que para que suceda eso, tenemos que hablar de ciencia en el mismo tono, al menos, con rigurosidad, pero en el tono con el cual hablamos del resto de las cosas. Lo bueno de que la comunidad se cae más grande es que alrededor de cada tema, de cada discusión, se generan todas esas discusiones que completan o corrigen alguna cosa que pueda haber quedado fuera. Sí, que nos enseñan una ocha. Nosotros lo que tratamos de hacer es llevar el amor por la curiosidad, el amor por preguntarse el por qué. Inculcando el amor por la ciencia, podemos desarrollar una sociedad con pensamiento crítico, que tome mejores decisiones, no solamente para su vida cotidiana, sino que nos pueda permitirnos organizarnos mejor como sociedad. Bueno, este evento es la presentación del anuario del Gato y la Caja, que básicamente es un libro objeto que trata de compilar el contenido del Gato y la Caja del año 2014, lo más relevante, y que además le han metido el contenido de Twitter, del foro, o sea, los comentarios del Facebook están muy buenos, las placas del Facebook, las columnas de la radio en Vorterix, y la verdad que se ha hecho un libro hermoso, así que hoy tenemos libritos, tacitas, póster y un montón de cosas hermosas. ¡Gracias! 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 Me enganché y me di cuenta que esto iba a dar mucho más que simplemente un articulito o una página que leías cosas de ciencia y te hacían reír, sino que había un proyecto humanista por detrás que tenía un trasfondo político muy fuerte con ganas de cambiar la sociedad y hacer cosas violas, digamos. Hoy para nosotros cierra lo que es todo el proceso de la campaña del anuario, vamos a entregar los últimos en mano y, bueno, después sí nos vamos a embarcar en otros delirios. Lo que sí sabemos es que hay un siguiente, digamos, ya llegamos hasta acá y que esto esté lleno, no se abrió y hay un montón de gente y nos fuerza a decir qué vamos a hacer lo próximo, hasta dónde podemos hacer que esto escale, porque si el objetivo es popularizar algo, lo vamos a medir con la vara popular y eso implica hacer que le llegue a tanta gente como sea posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!